¡Pip y Freddy te esperan con una nueva temporada! ¡Este pingüino tiene un plan! ¡Ven a descubrir lugares súper divertidos! ¡Adelante, chicos! ¡Conocer nuevos amigos! ¡Aquí estoy, Opa! ¡Pásamela! ¡Y entregar estos tiernos animalitos a sus familias! ¡Eso es lo que hacemos aquí en TOD! ¡La mejor labor de todo el mundo! ¿Quién quiere sumarse? ¡Yo! TOD, servicio de entrega de animalitos. Nueva temporada, lunes a viernes, 10.45 de la mañana. ¡Suscríbete al canal!